La lucha es una de las disciplinas que será presente en Juegos Nacionales, tanto juveniles como prejuveniles. El Azoi ha elegido sus mejores representantes para el encuentro a nivel país. El entrenador René Guerrero menciona que pese a los inconvenientes, la preparación se mantiene fuerte. Bueno, como siempre hemos estado trabajando arduamente, siguiendo lo que son las planificaciones. Un poco de dificultades tal vez en lo que es los topes, porque tenemos un presupuesto limitado. Es decir, se ha tratado de reducir al mínimo a los que van a ubicarse dentro de los ocho primeros, en el caso de los prejuveniles. Y en los juveniles con el compañero Osvaldo, a los que igual vayan a aportar con medallas. Para cubrir la falta de roces a nivel nacional, se han realizado topes internos para que los luchadores no pierdan ritmo. Y es así que las expectativas se mantienen claras. Bueno, la aspiración, lo fundamental es tratar de quedar en los primeros lugares, en los lugares altos, coger medallas. Hay deportistas opcionados como Pablo Gutama, en la categoría prejuvenil, en los juveniles tenemos a Óscar Zangurima, a Yajaira Gutama. Entonces, creo que en ese aspecto hemos hecho un escogitamiento bueno. La selección prejuvenil está conformada por 12 deportistas, mientras que la juvenil por 7, 19 azuayos que representarán al anfitrión de juegos. Bueno, son deportes de contacto, claro que siempre la localía favorece, pero a veces existe un poco más de presión para el deportista. Entonces, eso se da a nivel de alto rendimiento, a nivel de aquí, de los que estamos aquí ahora, en las escuelas. Entonces, creo que más bien eso sería un punto, de pronto puede ser favorable, pero también puede ser negativo. Todas las provincias cuentan con esta disciplina. Sin embargo, los principales rivales de la Azuay son Manaví, Los Ríos y Alguayas. Estefanía Álvarez, Deporte B. Estefanía Álvarez, Deporte B. Estefanía Álvarez, Deporte B. Estefanía Álvarez, Deporte B. Estefanía Álvarez, Deporte B.